Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VTES En esta ocasión os voy a hablar de la última baraja que me he fabricado Una baraja clásica del Clan Ventrue Y que he utilizado en el último torneo que se ha hecho por mi zona Y ha obtenido unos, bueno, muy buenos resultados Una mesa con tres matusalenes eliminados y mesa completa La verdad es que muy bien Fue una mesa complicada porque me tocaron atrás un mazo de pitufillos de bledar chiquitillos Y alante un mazo blocker toreador de pistola Y conseguí aguantar al chico de bledar Y al mazo de pistola pues a la larga los desgaste a base de políticas Y fortaleza y bueno, y terminé haciendo la mesa Es un mazo clásico, Ventrue como he dicho al principio Que utiliza sobre todo política y un poquito muy poco de dominación O sea, de sangrado, pero muy poco El sangrado tiene algo, pero poco Sobre todo se basa en la política Y tiene mucha fortaleza En el metajuego de mi zona hay mucho combate Con lo cual este mazo pues Tiene tanta fortaleza por el metajuego de mi zona Pero claro, a veces en otras zonas que no tenga tanto combate Pues se reducirán las cartas de fortaleza Yo lo tengo creado así Ya les comento primero la crista Bien, para empezar son Vampiros Ventrue de grupos 4 y 5 Y casi, bueno, y todos tienen cargo político Exceptuando uno Que, bueno, que mete un trémere Que, bueno, no es Vampiros Ventrue evidentemente Metemos aquí al famoso Caras Rojas Y a Gerald Whitlam Veo con las fundas estas que brillan tanto No sé si se ve bien el... El vídeo Entre las fundas, la luz Uf, onda que... Bueno, este es Gerald Whitlam Que es un trémere Y la habilidad especial que tiene Es que... Si no tiene título Tiene más un voto Por cada vampiro titulado Que tengan los demás matrizolines Y bueno Tiene más unos sigilos Bueno, debo señalar que Esta baraja Sobre todo va a utilizar Fortaleza y Dominación Y una pinceladilla de presencia Algo de presencia si tiene, ¿vale? Bien, pues el vampiro más caro Que vamos a tener es Gerald Whitlam Que, curiosamente, no es Ventrue Es un trémere, ¿vale? También tiene nuestro más unos sigilos Tiene un más unos sigilos Que, bueno, pues es una ayuda importante Tenemos un par de Graham Gottenham Un príncipe, el príncipe de Miami Con fortaleza de dominación Y presencia básica Pasamos a Víctor Donaldson Capacidad 6 El príncipe de Atlanta Y si se juega una carta de Golconda Que yo juegue Y se cancela La podemos ver desde el cementerio A la librería de Balajo Príncipe de 6 Con dominación avanzada Fortaleza y presencia Mustafa de Heir Mustafa tiene El príncipe de Estambul Con fortaleza Perdón Fortaleza avanzada Presencia avanzada Dominación Y tiene celeridad Que no la vamos a utilizar Dice Una vez cada acción política Cualquier historiador más antiguo Controlado por otro matruzón Y puede mover uno de sangre A Mustafa Y lo fuerzas a A votar A los deseos del torador Y bueno Y tenemos a Bueno Metemos dos Contra atoradores Pues este Pues evidentemente Te lo agarras y no lo sacas A no ser que No haya atoradores Víctor P Víctor P Este es un Ventrue Es un Ventrue Promocional Que se dio Hace Bueno Salía como Vampiro promo Y Es un Camarilla Grupo 4 Capacidad 5 Presencia avanzada Fortaleza Dominación Y celeridad Básica La habilidad es que Cuando Víctor entra en juego Tú puedes Si tú quieres pagar Un pull Dos pull O tres pull Y si depende de lo que pagues Lo haces primogénito Príncipe De París O Justicar Y ya depende Como lo que a ti te interese Y Y en el caso de que se conteste su título Pues Lo pierde inmediatamente No No lo disputa Y luego por último Emily Carson Que es un Una Ventrue Primogénita con un botito Capacidad 5 Dominación Avanzar Presencia y fortaleza Y esta es la crista que es juego De momento A mí me ha dado muy buen resultado esta crista Así que Va bien Juega sobre todo con Víctor Pelletier En cuantito sale Víctor Pelletier Lo hace Justicar por tres Por tres pulls más Y ya te aseguras Tiene ahí Una buena cantidad de votos En mesa Bien ¿Qué mete esta baraja? Bien En principio Las acciones que mete Pues son Pues un Carton Un Political Alley Que esto es de los Ventrue Solo Que es un mortal Con uno de vida único Y que sangra tres O si cuela un sangrado Va muy bien Pasa que son dos pulls lo que vale Renta más un carton Pero bueno Mete tres gober Tres gobiernos de los no lineados Un entranceme Un signo del Signo de King Saul Que Bueno Es una carta discutible de meter Vampiros con capacidad por encima de siete No pueden bloquear a este minio Al que la haya equipado Bueno A mí me gusta esta carta Por eso la meto No la metía Claro Bueno Un gran madre dio Italy Para Esos mazos De tus dos Violentos Pues Los calmamos un poco Un Dos sea los verdatas Los sea los verdatas Eh Lo usa un vampiro Por encima de cinco Y Con lo cual Víctor Pelietti Ni Emily Carson Lo van a poder utilizar Pero el resto De nuestra crista Sí Le va a dar Un más honorable Como acción directa Y cada turno Le pones un contador Cada dos contadores Los primeros dos le dan dominación avanzada Y los siguientes dos Fortaleza avanzada Pues bueno Está bien Es un equipo A mí me gusta Va muy bien con los ventros Un Jero Nietzsche Cuatro Charming Lobby Los Charming Lobby Se juegan junto a una acción política O sea Tú juegas por ejemplo Un Kine Pues juegas Juegas el Charming Lobby Y le metes el Kine Así Tacual De la mano Y es un Es un referéndum Tú juegas eso Eh Si le juegas avanzado Bueno Lo que hacen Lo que hacen Básico Es que si el referéndum Pasa Se vota Pasa Pues esta carta Se queda en juego Bueno Se queda en juego Para señalar Que el siguiente Eh Referéndum Que es Que nadie bloquee Que ese vampiro juegue No hay que votar Pasa automáticamente En avanzado Es idéntico que arriba Pero Para el primer referéndum Que juegas Con la carta política primera Tienes dos votos más Pues mira Charming Lobby De toda la vida Y meto cuatro Cuatro Charming Lobby Bien Políticas Más acciones Estamos con las acciones Pues tres paritis chip Para recuperar algo de vida Eh Seis esquines Para Bueno Recuperar Los paritis Recuperas vida Y quitas vida Claro Seis esquines Y tres Anarchi Anarchi surprising Y tres Ancilla empowerment Porque La La En El Metajuego de mi zona Eh Tiende a llenarse De muchos vampiros Muchos aliados Con esto te aseguras De hacer mucho daño En la mesa Con un Anarchi O un Ancilla empowerment Va muy bien Los meto tantos Por el Por Por el metajuego De mi zona Bien Eh Y por Y estas son las acciones Las acciones Eh Que marca el mazo Son política Como habéis visto Sobre todo Fundamentalmente Algún aliado Algún equipo Eh Y Y algo Un pelín de sangrado No tiene mucho Tres gober Poco Pocas cosas Los gober Los gober Lo ideal Es utilizarlos Para bajar sangre Para abajo Y sacar los Los vampiros fuertes O sea Sacarlo Sacar otros vampiros Por ejemplo Si da la casualidad Que ha sacado Graham El primero Pues Úsalo para Ayudar a sacar A otros más chicos Que Graham O sea Que Los tres gober Tampoco son muchos gober Bien De cartas master Bueno Antes de cartas master Vamos a hablar De las reacciones Que mete el mazo El mazo Solo mete Una reacción De flectar Nueve de flectión Mete nueve de flectión Así Cada sangrado Que nos vayan a hacer Lo enviamos A nuestra presa Que es una manera De sangrar nosotros Pues Ahí va Y El combate El combate Pues Como os dije Antes Meto Bueno Meto 18 cartas De combate Que son Cuatro Rolling Seis Skin of Steel Cuatro Armor of Vitality Y cuatro Hidden Strength Bien Sobre todo El skin of Steel Es el que más Nos va a venir Porque Con fortaleza básica Previene todo el daño De un golpe Entonces Muchos de nuestros vampiros Tienen fortaleza básica Bueno Muchos Tanto Emily Carlson Como Víctor Peliatir Como Víctor Donaldson Tienen fortaleza básica No tienen fortaleza avanzada Entonces Vamos a utilizar La fortaleza Tanto de Víctor Como De Emily Carlson Como De Víctor Del otro Víctor El Donaldson Vamos a utilizarla Con El nivel 1 De El skin Skin of Steel Por el resto Son Fortaleza Dos son de golpe Dos tipos de fortaleza Que metes Son de golpe De prevenir daño De golpe O de prevenir un daño Como el Rolling with the Puncher Y las otras Son de prevenir daño Simplemente El Armor of Vitality Que previene daño Y punto Y el Hidden Stream Que previene daño Sin más No es de un golpe Entonces Para unos pollos De animalismo O para cualquier cosa Que te puedan tirar Bien Pasamos a los modificadores De acción Pues metes Cuatro Conditioning Por si entra un sangre Y te Bueno Cinco Perfect Paragon Por si te hacen falta Voto O incluso un poco De sigilo Si hay algún vampiro Pequeño que te quiera Parar Pues Pues vas a tener Un poco de sigilo Está pensado Sobre todo Para los tres votos Por si te hacen falta Más votos en mesa Nueve Free Drey Los Free Drey Los queremos Para quedarnos Enderezados Para los Deflectioning Que tendremos en manos Que se supone Que todos los turnos Tendremos casi Casi de base Un Deflection Así que Con los Deflectioning Pero para tener Para usar los Deflectioning Necesitamos que nuestro vampiro Estén enderezados Y estos son Los modificadores De acción Que metemos Ahora pasamos A las cartas Master Pero bueno Antes Os señalo Que se mete Meto en este mazo Un Skoroford de Nokia Porque siempre hay mazos Con mini pitufos En mesa Con lo cual Uno pues Viene bien Nunca está mal Meter un Skoroford de Nokia Cartas Master Un Elysium Del Palacio de Versailles Para dar Las giras Y dar un voto A cada vampiro De la Camarilla Aquí todos nuestros vampiros Son de la Camarilla Pero bueno De todos los vampiros De la Camarilla Que tú controles Claro No que controle A los demás Una Isla de Yara Para darle más fuerza A un vampiro En un combate Depende de los votos Que tengas Un papillón Que es un hunting Grado genérico Que bueno Es un poco caro Pero La primera Enderezado Que lo puedes usar Y ya lo estás rentando El hunting Grand de los Ventrue El Ventrue Directorate Assembly Que Que lo que nos hace Es que cada Ventrue Tiene un Voto adicional En las acciones políticas En cualquier acción política Y La pueden quemar Cualquier mino Como una acción directa Y los brujas Tienen más o menos Sigilo Para quemar El Ventrue Directory Assembly Un Jean Blanc Un Pente Subversion Un Direct Intervention Un Sueño de la Finge Un Jay Washington Un Biderview Un par de Bessel Y una Blue Door Y esto es el mazo Son 90 cartas Y Como ya os he comentado A mi me ha funcionado muy bien Bueno La mesa que lo probé Fue divino Aguantó El tipo Aguantó A las gárgolas Atacándole Aguantó A los toreadores De pistolas Atacándole Con las fortalezas Y Consiguió Hacer Su trabajo Que era Hacer Política Y daño Política Y daño Se iba recuperando Un poco Con los Se recuperó Un poco Con Con los Con los Parties Con un Party Recuperó Algo De vida En la Partida Y Jay Washington También rellena Un Vampiro Un Jan Blob Bien O sea La capacidad De ganar vida De los Vampiros Es buena Y El gasto Simplemente Es el gasto De fortaleza De deflectar El gasto Es sobre todo Defensivo Tanto para los Aiden Estren Bueno Toda la fortaleza Que tenemos Es de coste Y Los de deflectar Pues también Es de coste Es un Mazo Que poco a poco Te va a ir Desgastando Te va a ir Desgastando Los Vampiros Porque claro Están Todos los Modificadores De acción Y Reacciones Que tienes Te cuestan Blood Mira por ejemplo Los Free Dry Los Free Dry Metemos 9 Free Dry Cada Free Dry Es un Blood Si usas Un Perfect Paragon Es un Blood Un Conditioning Es un Blood Los Heaven Strength El Armor Of Vitality El Skin O Steel Son un Blood El Deflection Es un Blood El Rolling With The Punch Puedes usarlo Para abrir un daño Pero como te metan Una galleta gorda Lo vas a usar Quemando un Blood En definitiva Es un mazo Que los Vampiros Van a sufrir daño O sea Van a sufrir daño Van a Van a gastar sangre Si o si Siempre conviene Tenerlo Los más rellenos Posibles De ahí Que meta Pues una Blood Doom Un par de veces Los dos Hunting Ground El Jay Washington Que tenemos aquí Los Legend Blue Pues todo Como os he dicho Pues para ir rellenando Los Vampirillos Poco a poco Y poco más Es un mazo Ventrue clásico Que ni yo lo he inventado O sea Me voy a referir Que no lo he inventado Que yo Este tipo de mazo Es muy sencillo de hacer Simplemente sabe Que los Ventrue Son políticos Metes política Metes sangrado Metes un modificador Con fortaleza Y punto Seguro que La Secret Library Está este mazo O muy similar O muy parecido Con Incluso Con mejores cartas O distintas proporciones ¿Vale? Porque las proporciones Ya sabéis Que dependen mucho De las metazones De De la Del metajuego De cada De vuestras zonas ¿Vale? Entonces Pues esto es lo que Por eso tengo Estas cantidades aquí Por el metajuego De mis zonas Pero Se puede Claro que se puede variar Si en tus zonas Juegan solo con vampiros grandes Y sale uno o dos A mesa Pues quitarlo Estas seis Metes otras O más quines O metes O dos paletins más O bueno Ya según cada uno Como juegue No sé O el entorno En el que se mueva Pues nada Poco más Disculpa la calidad Del vídeo Las funditas Estas Y la luz Como es de noche Y le estoy haciendo El vídeo por la noche La iluminación Es bastante pobre Entonces Se ve Peor De lo habitual Y nada Muchas gracias Por ver el vídeo Pondré el listado En la descripción Y nada Saludos a todos Y Felices fiestas A todo esto Y feliz año nuevo Para las próximas Nos vemos Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!